Saludos, saludos amigos de las noticias de Colón. Estamos desde la laguna del cacao, aquí en el departamento de Atlántida. No es Lempiras, Atlántida, en donde acompañando un grupo de compañeros periodistas que habrá una capacitación y conocimiento sobre el tema ambiental. Usted puede ver acá, hay periodistas de Tocoa, de Favá, de Lanchito, del Porvenir, de La Ceiba, que harán este recorrido y que ustedes verán en breve aquí a través de las noticias de Colón. ¿Qué caña? ¿Pero caña a la otra? No, bueno. Atención, silencio, por favor. Mucho gusto a todas y todos. Veo que es bueno que en la convocatoria estuvieron, bueno, están casi la mayoría, ¿verdad? Yo soy Kimberly Carrillo, yo trabajo por la UICN. Por los que no conocen, la UICN es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, junto a Pablo, a Betty, bueno, así se va a presentar también a Alberto. Hemos conversado, ¿verdad? Y de conversaciones salió el poder realizar este detaller, este encuentro de ustedes. Nosotros como UICN estamos muy, pues, estamos como muy entusiasmados de poder conocerlos a todos, empezar a trabajar. Nuestro objetivo también es, junto a todos, obviamente, fortalecerlos en algunas áreas, como ahorita, ¿verdad?, que vamos a trabajar como un tema de la edición de video, cómo crear contenido para redes sociales. Veo que todos son muy jóvenes, yo sé que han de estar como bien actualizados con esa parte. Gracias, gracias, gracias. Y, bueno, también un poco de ese recorrido es también que empecemos a sensibilizarnos, ¿verdad?, en temas ambientales, los que dijeron ahí, yo no sabía la camisa, que nos vengamos al campo y que lo mejor es siempre la parte teórica, pero también práctica, ¿verdad? Entonces, la idea también acá es que conozcan, no sé si todos ya conocen la laguna de cacao, la importancia, toda la rica biodiversidad que van, de pronto vamos a ver aquí, monos, cocodrilos, aves, peces, y la importancia que, lo que significan también los manglares, ¿verdad?, la laguna, toda esa interacción que tiene también con nosotros, que son medios de vida, ahí ven a Pablo pescando, o sea, la idea es que también abramos nuestra mente para poder aprender toda esa riqueza que nos ofrece la naturaleza, pero que también tenemos que ser muy, tenemos que estar como bien informados y muy conscientes de que todo tiene que ser de manera sostenible, para no alargar tanto, pues mucho gusto, yo soy Kimberly, voy a estar también durante todo el taller y les presento ahora a Andrea. Hola, mucho gusto, soy Andrea Arauz, soy licenciada de comunicación y felicidad y me especialicé en cine y trabajo en Honduras en temas de producción audiovisual. Muchas gracias por invitarme a la organización y estar aquí con ustedes, ya me ha tocado en otro grupo en Tegucigalpa, enseñar las herramientas de un video puede tener un gran impacto en las redes sociales, en las historias que hagamos. Entonces les invito a que agarren este espacio de hoy y mañana como aprendizaje, no importa si cometemos errores, el punto aquí es aprender de todos y todas y hacer un bonito video que después todas estas herramientas las ejerzan en sus trabajos al día a día. Entonces, tomen este espacio para hacer todas las preguntas que necesiten y aprendamos a hacer toda la información. Si hay algún tema que quieran que yo repita en el transcurso de todo el día, no hay ningún problema, me pueden decir. Ahorita sí quisiera que nos enfocáramos en el video que vamos a hacer para el final de mañana, pero hay que comenzar a grabar desde hoy. Uno de los requisitos es que tengan espacio en el celular, no lo tengan saturado porque si no, no pueden grabar videos. La meta es grabar material para un video editado de dos minutos de duración al final. Entonces, hay que grabar material hoy. Entonces, si van a empezar a grabar, que sea todo horizontal o todo vertical. No combinación, por favor, porque después va a estar eso en el programa de edición, que va a ser de celular. Es más, se va a pixelizar y baja la calidad. Entonces, yo prefiero que cuidemos desde ahorita, si todo vertical, que miro que varios están grabando. Entonces, comienzan todo vertical o todo horizontal. Hay que revisar sus celulares, por favor, podemos revisar ahorita la capacidad de grabación, que esté en full calidad, lo vamos a hacer juntos. También, otra cosa es, si algunos no andan teléfono, ¿verdad?, o de pronto puede ser un poco más dificultad, ver la posibilidad de que también pueden trabajar en pareja, ¿verdad? De pronto nos unimos y surgen más las ideas. Me gustan más ideas en pareja porque, papi, sostenga la cámara. A veces no vamos a tener la persona que nos va a ayudar siempre, está bien. Me ha tocado que me toca grabar a mí misma. Pero, si estamos aquí, entre compañeros y compañeras, aprovechemos que, sosténme la cámara, voy a grabar un poquito, unos 30 segundos. Entonces, aprovechemos en pareja. Eso. Y, quisiera saber, bueno, ¿están todos en el video? Sí. Hay una parte de arriba que, no sé, algunos están con la ruedita. Algunos están con la ruedita y algunos están arriba del menú. Dice la máxima calidad que se puede grabar. Por ejemplo, yo lo puedo grabar full HD. Algunos van a decir 1080, máximo, que está bueno. Full HD. Ahí está, HD. Allá arribita dice HD, que está bien, está bien. Super, está bien. HD también funciona, no hay problema. Tiene que ser la máxima calidad posible, por favor, para que así aprovechemos la calidad de video en edición. ¿Y a 30 es la velocidad? De fotogramas dentro del video. Lo normal es 24. Pero también 30 funciona. 60 más para slow motion, cosas lentas. Pero, 24, 30 se puede. Algunos no van a tener esa configuración. Ya vamos a ir cada uno. Ya 4K es mucho. Si tiene espacio, si tiene espacio, lo aprovecha. Si uno tiene espacio, no la da 4K, ni 2K. Y tiene 60. Super, super, no hay problema. Aquí mismo, ah, mi otro tiene más de más. Full HD, este es el mejor para vida. 60. ¿Perdón? Bueno, amigos, esta es la primera parte. En breve tendremos otro contacto, otro video.